En realidad empecé a sacar canciones en la guitarra así de forma bastante desenfagada y autodidacta, más o menos a los 18 años o tal vez antes, y poco a poco fui escribiendo mis primeras canciones hasta que todo fue como adquiriendo más importancia. Bueno, los temas son bastante personales y también incluso autobiográficos. De hecho el título del disco es Ashfield Avenue, que es el nombre de la calle en la que nací en Inglaterra, porque bueno, yo soy de origen británico, aunque llevo viviendo en España desde los 5 años, y en realidad mi nombre es Alondra López Bentley, pero como nombre artístico elegí Bentley, que es mi apellido materno, y pues en las canciones hay un poco de todo, desde cosas que explican las raíces de cada uno y de dónde vienes, cosas sobre la infancia, hay bastantes canciones que tratan sobre sueños que he tenido, son bastante surrealistas incluso, así que supongo que hay un poquito de todo, es bastante autobiográfico la verdad. Los estilos que más me han influenciado son el folk inglés y norteamericano, y aparte de eso, que son dos estilos bastante obvios que están ahí, la chanson francesa, la canción del musical hollywoodense de los años 50, también el jazz manous incluso, y concretamente de artistas que me hayan marcado mucho, Nick Drake, Donovan, Karen Dalton, Basti Buñan, Jack Brel, Edith Piaf, Nina Simone, y una lista bastante larga la verdad. Prácticamente puede ser cualquier cosa, porque el pop se ha reinventado continuamente, y ahora mismo casi la música en general es una cuestión de reinvención, casi. Digamos que no todo está hecho, pero sí que es verdad que los referentes son tan amplios, y es prácticamente inabarcable todo el arte musical que ha generado el pop, que realmente puede ser cualquier cosa, y lo puedes reinventar y trabajar de cualquier forma. Bueno, en mi opinión el idioma es una cuestión de estilo, realmente el idioma que uno escoge para cantar afecta muchísimo a la forma de escribir, incluso al timbre de voz, afecta en muchas cuestiones que a lo mejor no son tan aparentes para un oyente, pero que son cruciales para el artista y cómo escribe y cómo se sabe expresar. Entonces, entiendo que haya cierto conflicto con esto, pero no me parece que haya un problema realmente grave detrás, sino admiro muchísimo a la gente que consigue trasladar un estilo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en inglés y lo sepa trasladar al castellano porque conlleva un trabajo y un esfuerzo extra. Por ejemplo, en el pop, el pop tiene una tradición y una herencia en la lengua inglesa que digamos que cuando la quieres trasladar al castellano tienes que hacer ese esfuerzo de adaptación. Entonces, eso lo valoro mucho. Pero bueno, cada uno tiene su forma de expresarse y creo que lo importante es encontrar tu propia manera. El idioma digamos que es un factor. Pues ahora mismo hay como una casi escena de grupos bastante interesantes. Podría mencionarte, por ejemplo, a Maderita, que es un grupo que tienen los músicos que me acompañan también. Boat Beam es un grupo de tres chicas que hacen folk. Pero bueno, hay muchísimas cosas pasando. Más que identificarme, realmente me gustan cosas muy dispares. Swarth, que es un grupo de música psicodélica, experimental. Cuchillo, por ejemplo, Klaus Sankinski, es un grupo que me gusta mucho y además son muy amigos míos. Clovis, Refri, Nacho Vegas, Cristina Rosenbinge, Fernando Alfaro. Digamos que hay un montón de cosas interesantes. ¡Gracias! 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 Gracias.